Pero Pilar, cuéntanos, ¿qué enfoque le vamos a dar? Bueno, no sé si conoces a Julio Llorente, que es nuestro nuevo especialista en el amor, ahora también en el odio, es que te estamos nutriendo de una manera, Julio, que me preocupa. Es que el amor y el odio son rutas inversas, pero el odio tiene unas características muy particulares. Nos estabas oyendo, ¿tú nos das la razón en que hay gente mala y que siente odio de manera natural? Bueno, la maldad existe. Una de las ventajas de los malvados es que saben que en el mapa cognitivo de la población en general no concebimos la maldad, concebimos una ira, un enojo, un miedo, pero la maldad es una de las grandes ventajas del psicópata puro que sabe que la otra persona se va a fiar y a confiar porque no puede ser esto. Entonces, claro que existen personas, personalidades malvadas, que además no es lo mismo que una personalidad con una patología, con una esquizofrenia, una psicosis, incluso con un brote de impulsividad, de pasión. Pero las personas que tienen esta configuración anormal de la moral, que el problema no lo tienen ellos, los malvados, lo tiene la sociedad. Y hay un 1%, o sea, tú cuentas 100 y uno tiene estas características. Lo que pasa es que la gente asocia malvados a criminales, pero los psicópatas malvados, los más peligrosos son los integrados, los subclínicos, los que están en la población. Y además eligen determinadas posiciones y determinadas actividades o mundos laborales que para ellos son un parque de atracciones. Es decir, la política es uno, las finanzas es otro, los movimientos fuertemente fanatizados, como puede ser el terrorismo, eso es un parque de atracciones para este tipo de personalidades. Entonces, donde esté el poder, donde esté la ganancia, donde esté el control, es muy fácil encontrarte psicópatas. Y estos, cuando la gente dice, bueno, pues tienen tratamiento, no lo digo yo, Keckley, Robert Herr, han investigado muchísimo y no hay una conclusión de una neurología, de un procesamiento de la glucosa, de estudios post-mortem de los cerebros. Entonces, se ven algunas cuestiones, pero no son concluyentes. Entonces, al no encontrar la causa, ellos te dicen que es una configuración oscura de la personalidad y, por lo tanto, no hay ningún tipo de intervención que tenga unos resultados de reinserción o de cambio de esta personalidad. Ellos hablan de población reclusa. Entonces, a partir de informes que hacen compañeros, psiquiatras, neurólogos, y que dicen al sistema carcelario y al sistema judicial, no es reinsertable. Y es más, cuando les sueltas en la sociedad, y digo, soltar, el verbo es el adecuado, delinquen antes y con más saña. ¿Por qué? Porque ellos se adhieren rápidamente, son muy camaleónicos, a los programas de rehabilitación, de reinserción en la cárcel. Entonces, este tipo de personalidades aprenden rápidamente las emociones de los otros y, digamos, que adquieren un máster, una experiencia de científico en cómo abusar y controlar más y mejor al resto que no nos ven como personas como iguales, nos ven en un estrato inferior, nos ven como objetos de uso. Entonces, mientras en Canadá y en Estados Unidos sí que tienen contemplado en los sistemas jurídicos que este tipo de personalidades no son reinsertables, ni con programas de alta teología ni de baja teología, ni con una mascota ni tocando la lira. Y, por lo tanto, como no es un trastorno, no hay una medicación. No sé dentro de diez años que la ciencia avanza. Al día de hoy, del 2022, no hay nada. Entonces, es un peligro el decir, vamos a reinsertar. A nivel teórico y conceptual, en los manuales, cabe todo, porque la palabra es muy amplia. ¿Quién va a estar en desacuerdo de reinsertar a un ser humano? Nadie. Ahora, tienes que ver las características del ser humano. Claro, primero las características del ser humano, porque el ser humano es, ahora, se aproxima más a un ser reptiliano. Y luego, ¿cómo vas a conseguir esa reinserción? Porque si le pones, pues como hay niños o jóvenes deficientes que están en pisos tutelados, ¿vas a tutelar a este tipo de personas? Además, otra derivada más sociológica es, vivimos en una sociedad donde antes se proponían vidas ejemplares y ahora lo que se proponen son villanos, como ejemplo. Entonces, el caldo de cultivo de la psicopatía es muy apetecible, porque saben que son ganadores, que tienen éxito. Sí, de hecho, ahora lo vemos en las películas de niños, que salen las segundas partes de las películas, pero basándose en la vida del villano y justificando la maldad del villano. O sea, esta persona no era tan mala porque trataba así a la princesa, porque le había pasado esto, justificando constantemente a los villanos. Y luego hay otra cosa, cada vez somos más reaciosos a hablar de maldad y más preocupiosos a hablar de enfermedad. O sea, cuando nos tenemos que recibir a alguien que se comporta como un psicópata, decimos, es que está enfermo. O sea, como que la sobremedicalización de la sociedad también se manifiesta en eso, que tendemos a diagnosticar la maldad como enfermedad. Y mi pregunta es, ¿es esto así? ¿Siempre es enfermedad? ¿O hay algunos casos en los que es maldad y algo que escapa al diagnóstico médico? No, ya te digo que hay muchísimos casos que no hay ningún... Lo que pasa es que hay una serie de catálogo que es trastorno mental transitorio. Vamos a ver, si yo he perdido un hijo, no es el caso, Dios mío, y me pillas en pleno funeral y me dices tres por cuatro, digo yo, ¿qué sé? Oficialmente tengo un trastorno mental transitorio porque estoy bajo mínimos. Otra intoxicación por sustancias, por alcohol. Muchos terroristas, los de Bataclan, se vio en estudios que sí que tenían grandes dosis de cocaína, de tal. ¿Por qué? Bueno, es un potenciador y además todos los núcleos sugestores indicaban eso para, a nivel judicial, decir, es un eximente. Es que es increíble que ese tipo de cosas, en vez de incrementar la pena, te la reduzcan. Claro, claro, efectivamente. O sea, tú si no estás cometiendo un crimen y consumes alguna de estas sustancias, está mal. Pero si cometes un crimen y lo has consumido, está bien, porque entonces ya no lo has sumado. Es un eximente, es que ya ahí no puedes decir, bueno, no puedes aislar variables. ¿Cómo era la variable de esta persona? A nivel de su juicio crítico, de su empatía, de su interacción, de la falta de censura moral que tienen todos. Porque una de las cosas que más dicen los compañeros del sistema penitenciario es, no tiene remordimiento, no tiene censura moral. Pero y es que además hemos visto como en las bandas latinas a veces cuando van a cometer una matanza se drogan primero para no sentir remordimientos. O sea, que debería ser un agravante. Claro, claro, depende de lo que te lleve a consumir, ¿no? Y también habéis abierto un melón estupendo. No todos los que delinquen o que matan son psicópatas. Hay muchos delincuentes que delinquen por pertenecer a un grupo. Y muchos políticos que mantienen discursos que en su casa, si tienen un poco de conciencia, ahora se llama intimidad, pues intimidad, estarían en disonancia cognitiva. Es decir, ¿cómo he podido decir eso? Pues muy sencillo, por pertenencia al endogrupo. Es decir, tú tienes que mantener un discurso para ser fiel a ese grupo y que te acepten. Entonces, tienes que ser el más estridente, el más estrafalario para que el grupo... ¿Por qué los mayores nacionalistas o independentistas son personas que son de segunda generación o vascos o catalanes? Porque han tenido que demostrar un plus para que el endogrupo que ellos, por miedo, estaban allí, tenían que demostrar yo más que vosotros. Entonces, esos son personas que odian por inducción. ¿Vale? Porque hay dos tipos de odio. El odio espontáneo, que puede ser por supervivencia. Además, el odio tiene un componente que es virtual. Es decir, es una configuración mental que tú te haces de esa persona o de la imagen o símbolo de esa persona. He puesto un ejemplo. ¿Por qué la destrucción de cruces? No me voy a meter en símbolos políticos. Yo soy creyente católica y, bueno, pues es que no puedo decir otra cosa. Entonces, ¿les molesta la cruz? No. Es un símbolo que representa a un exogrupo, es decir, los que están del otro lado, odiados. Entonces, eso es un odio virtual. Y ese odio puede ser a nivel silente, que tú lo tienes, y que en tu contacto o en lo que tú crees contacto manifiestas el rechazo de intimidad, porque lo que busca el odio es la destrucción. De la persona, del grupo o del objeto. Puede ser una destrucción parcial, como puede ser la calumnia, lo que llaman ahora los fake news, la calumnia. O puede ser la destrucción total. Destruir a la persona, pues, os estaba oyendo antes, la destrucción del varón a nivel de la deshumanización del varón. Los mayores crímenes han sido cuando has deshumanizado al colectivo, al exogrupo. Son ratas no sé qué. Son los no sé cuántos fachas. Es decir, cuando globalizas, generalizas y deshumanizas, te es más fácil atacar. Y te es más fácil odiar, porque entonces ya no sientes que estás odiando igual. A ser una bruja, pues yo misma me estoy dando una licitud para odiarte. Y ese es el odio espontáneo. Pero hay odios inducidos. Te lo inducen... Fíjate qué cosa, ¿no? El amor nace con nosotros. El odio, no. La agresividad, sí. El odio, no. El odio te enseña, igual que la envidia, a quién odiar y cómo odiar. Es decir, si tus abuelos... En España, en la guerra civil, se llama civil porque es una guerra entre hermanos. En mi familia, en la de cualquiera de nosotros, había dos abuelos de un lado y de otro. Que cenábamos juntos en Nochebuena y se cenaba bien. Ahora ya no hemos vivido ninguno, afortunadamente, la guerra civil y estamos a de huello. Entonces, cuando oías a un abuelo decir, es que los rojos hicieron esto, fíjate qué horror. ¡Uf! Y el otro abuelo decía, es que los nacionales hicieron esto. ¡Uf! ¡Qué horror! Entonces, dependiendo del vínculo que tú tuvieras con un abuelo o con otro, más luego cómo ha devenido la sociedad, ya te han indicado cómo odiar. ¿Cómo pueden salir los niños de las escuelas vascas o de las escuelas gallegas o de las escuelas de lo que quieras, cuando desde pequeño te están metiendo en esas mentes muy plásticas, en esas mentes que lo mismo que se aprende rápidamente a multiplicar en esas edades, se aprende rápidamente a instalar ese odio y ese rechazo. ¿Cómo van a concebir un niño que sea de llore de mar y venga a Madrid? Pues va a entrar así. Eso es lo que no se puede permitir, porque el odio prende rápido. Desenmascarar y quitar ese odio lleva muchísimo tiempo. Comparte dos zonas del cerebro. La segunda no es un taco, es la ínsula y el putamen. La ínsula es la que se activa y el putamen es el que decide. Lo comparten el amor y el odio. Sin embargo, el amor no tiene el juicio de enjuiciar al otro. Bueno, el odio sí, enjuicias, porque la trilogía del odio, yo estoy con mi carteles, la trilogía del odio es el rechazo a la intimidad. Es decir, si tú, es un odio más pequeño, un odio más congelado, si tu vecina te hace algo, ¿qué es lo primero que haces? Dejar de hablar. El rechazo a la intimidad. Luego viene otro odio ya más instalado, que es la pasión. Y la pasión, el que odia, persigue. Y el que teme, que también odia, pero que es más débil, huye. Y luego está la devaluación cognitiva. Es una rata asquerosa. Es una bruja con escoba. Cuando esto se da, es un odio caliente, un odio abrasador. Cuando yo veo la televisión, estamos, según decía Julián Marías, en la fase más peligrosa, porque cuando se odia, se ha perseguido la verdad. No buscan la verdad, se persigue la verdad. Entonces, solamente se buscan verdades fanáticas, parciales. Y el odio que se está instalando, ¿por qué hay esas tendencias, esos hábitos de grabar a niños y grabar esas palizas y luego subirlas? Porque es lícito los likes. Somos grandes hipócritas. Es decir, no puedes decir que no a esto y luego tú poner la tele y decir, mira, mira, qué imágenes. Esto no se puede ver porque hiere la sensibilidad. Quita, Manolo, que voy a ver. Porque lo mismo que la fealdad, el odio, ¿por qué tienen tanto éxito las películas de miedo y de casquería fina? Porque nos atrae. Porque nos imanta. Porque en el fondo de nosotros tenemos un Jack Liddy Hyde. El asunto está en ser consciente de cuando estás aquí y donde te inducen, nos inducen completamente a odiar. Hay programas de televisión que deberían estar censurados. Porque es un odio terrible y además desenmascarado. Porque hay una serie de criterios, los tengo aquí, de relatos para el odio, que es el bárbaro, el impuro. ¿Qué ocurrió con las personas que no se han puesto la vacuna? Va de retro Satanás. Son relatos de odio. El bárbaro, el enemigo codicioso, España nos roba. Es decir, son narraciones, esto no lo ha hecho ningún español, yo no lo he hecho, yo no tengo esta mente, lo ha hecho Stenberg. Hay muchísimos otros. José Luis Pinillos también habló mucho del odio. Es decir, está más que estudiado, y está más que estudiado que la propaganda actual incita al odio porque hay líderes que simplemente vomitan el odio por patología. Y si no, ¿cómo es el chun-chun-chun? El cun-yun-un. Vomita odio. Pero yo por verle el reverso luminoso al asunto, es verdad que estuve inducido por los medios de comunicación. Es posible gracias a la virtualidad y a la abstracción, que en el momento en el que te cruzas con la persona, con el que no se ha vacunado o con ese que es objeto de tu odio, por lo que sea, es, coño, si no es tan malo como me lo han pintado. Entonces, que ese odio que se alimenta de la abstracción, al final, puede superarse con la presencialidad, que en el momento en el que coincides con esa persona a la que te han inducido a odiar, dices, coño, si es que no es digna de mi odio. No sé yo si siempre pasa eso, ¿eh? Mirad las palizas que ha habido a los estudiantes de sacaba de las universidades. Es que tienes una idea humanista cristiana que es maravillosa, es decir, el odio se combate con el amor y estableciendo las semejanzas. Es decir, si yo encuentro que tú vas a llorar por lo mismo que yo, que tú necesitas comer igual que yo, que tú tienes unos anhelos vitales igual que yo, y que tienes unos hijos o una familia igual que yo, entonces va a bajar muchísimo el odio. Pero para eso tenemos que dar ese espacio, se tiene que dar el no rechazo a la intimidad. Porque hay gente que te rechaza por el simple hecho, lo digo por experiencia, llevar una cruz al cuello. No te dan espacio. Lo vamos a tener que dejar aquí. Yo, Julio, va a haber segunda parte del odio. O sea, que si quieres venir... Es una pena porque, o sea, estaba encantado escuchando a... Es maravillosa, Pilar, es que a nosotros no se mutiza. Es una maravilla. Lo que aprendemos. Oye, nos portamos mucho mejor, ¿eh? Desde que viene Pilar y reflexionamos y aprendemos. Somos unas personas mucho mejor en sociedad. La próxima semana cuento contigo, ¿eh? Me encanta.